Entre dedicatorias a los cineastas desparecidos cerró la 21 edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, GIF. El Teatro Juárez fue el lugar donde la emoción de desbordó tras conocer a los ganadores de las distintas categorías. Con un silencio se dedicó un pequeño homenaje a los tres cineastas jaliscienses que perdieron la vida debido al crimen organizado. A propósito de jóvenes, pedimos un minuto de silencio paz a tres cineastas. Para los tres cineastas desparecidos de Guadalajara, les pidió un minuto de silencio. Dijo Tenoch Huerta, conductor del evento. Pero también hubo emoción, pues los asistentes agradecieron a los jurados de todo el mundo, y como es tradición ser out, llamó a hacer la foto del recuerdo antes de proyectar la película Blinspotting de Carlos López Estrada. La pasarela de clausura continuó y el público entró a disfrutar. Pepillo Origel habló sobre el trabajo de Carlos López Estrada, hijo de su amiga, Carla Estrada. Vengo a celebrar que se está elaborando una carrera en este mundo tan difícil, apoyando como lo hacemos con todos, dijo. Carla resaltó orgullosa del trabajo de su hijo. Me van a hacer llorar, para él fue un gran reto, de repente me manda una foto con barba, después me manda una foto de su equipo, de su crew y descubrí que si dejo la barba para verse más grande. ¡Qué gran diosidencia que haya presentado su película aquí! Dijo la productora. Los ganadores guión cinematográfico para cortometraje Cata de Ana Carolina Guillén y Ricardo Villanueva Nájera Mejor guión cinematográfico para largometraje Santa Bárbara de Anaís Pareto Premios Cignis México VV de Jeremy Conte, Canadá. Premio Mujeres en el cine La televisión Apia de Mircini Aristido, Francia. Premio Vimeo Staff Pick, el que se transmitirá en la plataforma Vimeo, The Soft Sound Man, The Sorayos Papapan, Tailandia. Ganadores de identidad y pertenencia a un lugar Bastardos desterrados 35 mil pesos 2 lugar Buscando el Green 30 mil pesos 3 lugar a Nostalgia 25 mil pesos Rally Universitario Mejor corto mexicano Máscara Mística, de la University of Advanced Technologies de San Luis Potosí. Premio del público La última y nos vamos el musical ranchero queretano. Mejor banda sonora, re, escribiéndome de Sweetmila, Ibero CDMX Kickstarter integró un reconocimiento por el fondeo al Rally e identidad y pertenencia respectivamente Mute y Bastardos desterrados algo mágico sucede diseño de vestuario jurado de Rally menciones especiales. Andrés Zuno por la actuación en Mute y Actuación Femenina de Sofía Yacca Premios a Instituto para producir un largometraje. La Mami de Laura Herrero y producido por Laura Imperial recibió el estímulo fiscal Eficina 189. Premio El Si Seguro lo que hacemos con lo nuestro con premios de hasta 250 mil pesos. Premio Cine Color Fractal 150 mil de pesos Labo Digital Servicios de Corrección de Color San Juan Eras Mejor Corto en Realidad Virtual Dinner Party Ángel Soto Mejor Corto Guanajuatense Agüero José Manuel Azuela Mejor Corto Experimental Silica Pia Borg Mejor Corto Animación Will de Best Nicolás Kepens y Matías Phillips Mejor Corto Documental Internacional Historias de Lobos Agnes Men Mejor Largometraje Documental Internacional Obscuro Barroco Evangelia Cranioto Mejor Corto Documental Mexicano Mención Especial Me Vas a Gritar Ganador Sinfonía de un Martriste Carlos Morales Mejor Largometraje Documental Mexicano Hasta los Dientes Mejor Largometraje Documental M Eva Villan Señor Algo que nos está pasando como sociedad Mejor Corto Ficción Mexicano La Culpa Mejor Corto Mexicano Velvet Paula Oop Mejor Corto Ficción Internacional Dersenia David Watsack Mejor Largometraje Ficción Mexicano Mención Especial Los Débiles de Raúl Rico Restos de Viento Jimena Montemayor Loyón Mejor Largometraje de Ficción Internacional Los Versos del Olvido Aurese Katami Precalifica tu Crédito PYME Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!